Su cuerpo fue hallado entre la basura y el desmonte del cauce de la achirana en Ica. Fueron los pobladores de la zona quienes rescataron los restos de Sara Quispe Hernández de 23 años. La misma que minutos antes había sido intervenida a bordo de una mototaxi junto a Brian Licas Ventura, quien habría sido su enamorado, tal como se observa en las imágenes registradas por el celular de un miembro del serenazgo. El cuerpo sin vida de la joven no presentaba lesiones. Por ahora se desconoce el paradero de su acompañante, aunque pobladores de otro caserío aseguraron haber divisado el cuerpo de un hombre con las mismas características del mototaxista, versión que aún no ha sido confirmada. La policía inició las investigaciones del caso para determinar la verdadera causa de la muerte de esta joven que vivía en Libia.